A las horas de la noche, siendo las 12 de la noche, un atentado, hostigamiento hacia la casa donde yo vivo, con regolos de 38 y changón. No nos dijeron nada, solamente cuando se escuchó fue el hostigamiento hacia nosotros. Desde noviembre del año pasado ha venido recibiendo muchas amenazas porque soy líder indígena del cabildo, soy cacique indígena y soy defensor de derechos humanos. Hacemos parte de la mesa municipal y departamental de víctimas y la mesa de garantías también. Y por lo tanto, hacemos un trabajo social de todas las comunidades, arrancamos muchachos que estén de pronto cayendo en el vicio, que los estén llevando a la delincuencia a esos grupos y a esos no les gusta. Entonces, por ese trabajo que nosotros hacemos estamos recibiendo constantemente amenazas, no solamente yo, sino mi compañera Beatriz Alemán, que es la gobernadora indígena y algunos de los miembros de mi familia que son alguaciles y otras personas que también hacen parte del cabildo. Debe quedar así, nosotros vamos a poner la denuncia correspondiente y solicitar el apoyo y acompañamiento de las autoridades competentes hacia la comunidad indígena, porque la verdad nosotros no lo estamos metiendo con nadie, ni le estamos haciendo daño a nadie, más bien estamos buscando para dar un ejemplo de vivir en paz, en armonía, así con la comunidad alrededor.